¡Suscríbete al canal! Sus tradiciones, su cultura, su tecnología, sus hermosos paisajes y sin lugar a dudas una de ellas pues el anime Y como estamos hablando de un DADDOGEEK pues le toca al anime en esta ocasión Más específicamente de uno el cual adoro completamente El cual es One Piece, bueno vengo con un pequeño top y digo pequeño porque pues es a grandes rasgos este top De openings y endings de One Piece El primer opening que pondría sería el número 5 El cual se llama Kokoro no Shizu y es de una banda llamada Boy Style De ending, el primero que le tocaría es el ending número 2 Se llama Run 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 de Otsuki Maki El segundo opening que es el opening número 9 se llama Jungle P de una banda llamada 5050 o Fifty Fifty Y ahí seguiríamos con el ending número 6 llamado Fish de Kaleidosco El tercer opening sería el número 16 se llama Hands Up de Kota Shinsato Y el tercer ending sería el ending número 16 se llama Dear Friends de Triplane Y como fun fact hay que decir que a partir del capítulo número 278 de la serie animada dejar de transmitir endings Hola yo soy Alex de Caballeros 5 Soles y el día de hoy les traigo un dato cultural sobre Japón El día de hoy hablaremos sobre fiestas tradicionales que se festejan en el mes de enero El primer festejo es el Hatsumode Esta tradición consta de ir a un templo a principio de año para poder rezar y tener la esperanza de un mejor año Comúnmente se festeja por supuesto el primero de enero pero hay gente que lo aplaza un poco hasta el 3 de enero o incluso hasta el 7 de enero Muchas veces dependiendo de la cantidad de gente que va Esta tradición también incluye la devolución de amuletos O sea que si conseguiste un amuleto el año anterior llegas con él este año para incinerarlo y devolvérselo a los dioses Puedes conseguir otro para el siguiente año pero básicamente es una devolución También puedes escribir tus deseos en una tabla de madera llamada EMA Esta se cuelga en los santuarios y se deja ahí para que los dioses puedan revisarla Y finalmente también puedes usar un omikuji que es como una tabla de adivinación para saber cómo será tu suerte el próximo año Otra tradición muy interesante es el Fukubukuro Esto literalmente significa bolsa de la suerte y es bastante descriptivo Comúnmente celebrado a partir del 4 de enero que es el primer día laboral de año nuevo Aunque recientemente ya se empieza a celebrar desde el 1 de enero Esta tradición se centra en que las tiendas preparan bolsas sorpresa Que tienen bastantes productos suyos y que las venden a un precio especial Así es como muchas veces puedes conseguir una excelente promoción Aunque nunca tienes la menor idea de lo que estás comprando y se vuelve algo muy entretenido La siguiente celebración es el Seishin Shiki El segundo enero de cada año los jóvenes festejan que han cumplido la mayoría de edad En Japón, tómese en cuenta, la mayoría de edad se cumple a los 20 años Y los municipios envían cartas a los jóvenes para invitarlos a una ceremonia de bienvenida a la vida adulta Los jóvenes llegan en kimonos y demás ropas tradicionales así como trajes y corbata La ceremonia es relativamente sencilla Pero lo que viene después son fiestas y demás ceremonias que los jóvenes pueden llevar A cabo con sus amigos y así pueden tener un buen momento para celebrar que ya llegaron a la adultez Y por último tenemos la iluminación del pueblo Shirakawa Debemos empezar diciendo que este pueblo fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995 Tiene una gran historia cultural, mantiene muchísimas tradiciones Y de hecho es un poblado muy característico de los lugares cerca de los Alpes en Japón Durante el invierno le caen nevadas impresionantes que llegan a cubrir hasta 2 metros Y de hecho las casas se construyen de manera muy especial para soportar esto En una técnica llamada Gashosukuri Bueno, más un estilo que una técnica Pero esto la convierte durante invierno que abarca enero y febrero en un lugar maravilloso Y lo que hace la comunidad es elegir algunos domingos y lunes para prender sus luces de 5 y media a 7 y media Y la vista es impresionante Y bueno, ¿cuál es su favorito? No olviden seguirnos en redes sociales Y ahora 5 soles ha traído para ustedes el dato deportivo En esta ocasión, taekwondo Taekwondo o mejor conocido como el arte del puño y el pie Eso sí, quiero aclarar que si tú quisieras empezar a practicar este deporte Algo que yo noté es que me dio mayor seguridad y sobre todo mayor confianza en mí mismo Y también aprendes a tener buenos reflejos porque los golpes están buenos Vamos a hablar de las cintas O los grados A ti se te conocerá cuando estás iniciando como Q E irás avanzando hasta llegar a cinta negra Cuando tú llegues a cinta negra, ahí cambiará el nombre Se te conocerá como Tan Algo que me gustaría mencionar es que los colores significan diferentes cosas Que incluso tus entrenadores te estarán diciendo Más bien, tus maestros Vamos a hablar acerca de los estilos que puedes encontrar en taekwondo Uno, son formas Y el siguiente es combate que a la mayoría le entusiasma Dentro del combate básicamente serán dos minutos que tú estarás combatiendo Ojo aquí porque sí hay ciertas cositas que debes tener en cuenta mientras estás en combate Por ejemplo, que debes estar en constante movimiento Puedes pensártela a unos segundos pero siempre tienes que estar caminando O sobre todo saltando de puntitas El uso de tus protectores es vital Por ejemplo, cuando te tocan golpes a la careta Van a valer tres puntos Cuando es a peto van a valer dos puntos Golpes con puño hacia peto van a valer un punto En lo personal yo no era muy buena en combate Pero eso sí era bastante emocionante Ahora vamos a hablar de las formas Que era lo que a mí más me gustaba hacer Formas es una serie de pasos que tú estarás realizando Imitando o pensando que alguien te está atacando Todo tiene un orden Y siento yo que te agiliza muchísimo la memoria Incluso en los exámenes de cambio de cinta Te piden aprenderte las formas Y no, no es tan fácil como parece Si bien es cierto, el taekwondo se ha vuelto un poco más seguro Porque anteriormente nada más era combate con puro peto Y de hecho a mí todavía me tocó un poco de la vieja escuela Eso sería todo de mi parte Espero te haya gustado el video Y nos estaremos viendo para la próxima Bye bye